¡Suscríbete al canal! En esta ocasión estamos en la ciudad de Wichita, Kansas Venimos esta noche a presentar lo que es mi nuevo material Que se llama ¿Por qué no vienes? Pues está nuevecito, está recién salido del horno Así que toda gente bonita se los encargo Se llama El Palomito, su tuba norteña ¿Por qué no vienes? Ahí se los encargo Palomito, pues muchas felicidades por la producción de este disco ¿Qué nos puedes contar del disco, lógicamente, tuba norteña, tuba y acordeón? ¿Cómo seleccionaste el material? ¿Cómo seleccionaste los temas que vienen incluidos en este nuevo disco? Claro que sí, pues hemos venido trabajando con el señor Mario Bucio Bastantes temas son de él Un tema que viene adelante del disco Que se llama ¿Por qué no vienes? Que es del señor Don Héctor Montemayor Recientemente hicimos el video de esta canción Tuve la oportunidad de ir a Monterrey, Nuevo León Que hicimos el video por allá La ciudad pues bonita, muy bonita Y mucho tráfico por allá Anduvimos navegando por el tráfico por ahí Y pues tuve la oportunidad de que él participara también en el video El señor Don Héctor, un saludo para él Y pues aquí andamos echándole ganas con este nuevo disco Pues felicidades, hemos visto el video Nos hizo el favor de mostrarnos el video El señor Antonio Uno de los grandes promotores en los Estados Unidos Gran conocido promotor También de las Gilguerillas De muchos grupos importantes Del grupo Realidad del Norte Y pues nos mostró el video Muy emocionados Estamos con ese hermoso video Sí, creo que bueno Este, pues un video muy bonito Me gustó bastante Pues es uno de los videos Que le hemos metido más Pues más, más ¿Cómo se puede decir? Que le guste más a la gente Para que salga más bonito Para todo el público que me ha venido apoyando Y pues se los encargo Está en YouTube Ahí nos pueden encontrar Como el Palomitos Y tú me norteña ¿Por qué no vienes? Ahí de ahí para que lo vean ahí toda la gente Pues felicidades Palomitos Eres un buen cantante Un buen artista Desde que te conocemos Mucha seriedad Mucha formalidad en tu carrera Adelante con tu carrera Y excelente disco que estás sacando Yo quisiera que me lo regalaras Claro que sí Es para usted Ah, muchas gracias Pues él es el Palomito Nosotros estamos en Wichita, Kansas Y más adelante Vamos a escuchar el concierto Del Palomito De muchos artistas más Aquí en este hermoso Festival del Río Nosotros somos los reyes De la fiesta Con el Palomito Desde Wichita Gracias por ver el video Gracias por ver el video